Hola chicos, bueno, amores bellos y hermosos, empezamos entonces, bienvenidos a clase de quimistre, chemistre, listo, ok, vamos a regir a todas estas personitas y empezamos, ok, entonces hoy nos corresponde a lo siguiente, grado octavo. No, 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 no. Yo le añadí con chavito. Listo, bueno, entonces mientras van solucionando ahí las diferencias, ¿cierto? A ustedes les encanta eso, solo es algo como, no tanta letra, sino que ustedes también analicen algunas cositas. Entonces se encuentran diferencias ahí entre la comidita que nos gusta, que es la gaseosita, el pollo bróster, las achipapas, es hambúrguer, bueno, no hay ni mi hambúrguer. ¿Listo? No, pero aquí, César, ya sí es fea, a ver, rayen bien. No, pero aquí, César, ya sí es fea, a ver, rayen bien. No, pero aquí, César, ya sí es fea, a ver, rayen bien. ¿Listo? Bueno, bellos. Bellos y bellas. Listo. Return to. Ok, listo. Entonces. Ok. A ver, chicos. Bueno, vamos con lo siguiente. Este me gustó, me pareció como muy interesante para ustedes. Entonces, es un acertijo, ¿listo? Es un acertijo, me pareció muy bueno para ustedes. ¿Listo? Antes de ver la ley de Gay y los Zapp. ¿Listo? Entonces, se resulta que hay que organizar las palabras. Igual ahí están las pistas y todo. ¿Sí? Perdón, 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 perdón. Tengo menos un segundito, bajo un poquito. Ok. Listo. Entonces, dice, une mediante línea los elementos, imagen, descripción, explicación, concepto, sinónimo y antónimo. Dice, para eso, para ello, las letras, para formar las palabras, concepto, sinónimo, antónimo, coherentes, posteriormente establece el orden de los pasos del método científico, como ejemplo sea el caso en el paso 5 que corresponde a difusión. O sea, la difusión, pero no tanto como, ¿qué les digo yo? Como la parte química, que es el desplazamiento de las moléculas de una región de alta concentración hacia una baja concentración, sino desde el punto de vista de difundir un descubrimiento. ¿Cierto? Entonces. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a revisar las palabras. Entonces, esos son los pasos del método científico. Entonces, ustedes, ¿cómo es? O sea, miren el ejemplo, por favor. Por ejemplo, está acá el muñequito, dice, con formación de la nueva información y conocimiento que leito para compartirse a la sociedad, después difusión, divulgar y ocultar. O sea, organiza las palabritas ahí. Ahí están las críticas, hágale. Chicos, mientras van haciendo eso, les recuerdo una cosita. Por favor, ahorita acabé de ver dos niñas que ingresaron que generalmente yo no las veo en clase. Entonces, les recuerdo a ustedes que en mi clase yo le evalúo su asistencia y su participación. Y acá hay gente que ya tiene más de tres fallos. Entonces, les recomiendo. Bueno. Paso del método científico, ¿no? Nosotros nos vimos. Entonces, orgánicenme ahí, a ver. A ver. Gracias. 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 Nos ayudó acá. Es... Mírela, mírela acá. La estoy señalando. ¿Listo? Hipó-tesis. Hipótesis viene acá. Ya la organicé. Hipótesis. ¿Listo? Acá. Mírela, mírela. Experimentación. Ya les organicé. ¿Listo? acá experimentación acá esta esta es hipótesis y acá es experimentación su sinónimo y su antónimo sencillito sinónimo y antónimo de hipótesis sinónimo y antónimo de experimentación aquí ya les ayudé hipótesis, acá experimentación su sinónimo y su antónimo entonces donde iría el muñequito este muñequito de arriba con quien iría el nido este muñequito de acá arriba con quien iría unido con el que nos acaba de decir ajá, sí, entonces únelo únelo con una linecita a ver, hágale a ver, Jaylee con la experimentación y pues un sinónimo de experimentación ¿cuál sería? no, no, pero esta es hipótesis no, ah, sí sí, sí, sí o sea, varía investigar si no saben listo, ok vayan uniéndolos a ver, háganle mis amores diviértanse en un ratico y ya, sí, sí, sí no, y ya, sí, sí y ya, sí, sí Gracias. ¿Cómo nos fue, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Difícil? Sí. Está muy difícil. Pensaron que les iba a colocar solamente sopas de letras y no esto es de... También yo dije, ellos tienen que desarrollar también su capacidad intelectual. Sí, señores, amores bellos. ¿Listo? Entonces, ojo a lo que les voy a decir. La experimentación es la ejecución de acciones que verifiquen la hipótesis planteada. Cuando usted ejecuta acciones para verificar esa hipótesis, recuerdan que en eso les enseñé eso, la hipótesis es la posible explicación que yo le doy a un problema o una solución. Entonces, ese vendría acá, el muñequito. A ver, únemela el muñequito con este de acá abajo. Entonces, la experimentación vendría unida a esta de acá. Esta. Mírenla. Este muñequito de arriba, la que está experimentando con la casi última, con esta de acá. Únala, únala con una flecha. Eso. Y esto, esta vendría acá, esta de acá. Mira, así, en esta forma. Eso, Jelly. Así. Muy bien. Eso, qué pilera de niños. Entonces, donde me dice establecimiento de una propuesta de posible solución, vendría a ser con la hipótesis. Posible solución siempre es una hipótesis. Recuerda que lo hacíamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Una idea. ¿Listo? Una idea. Mírenlo, el bombillito. Esta con esta y con esta. Esta de acá, la naranjadita con esta de acá abajo. Eso. Muy bien, Lina. Así entendió. Ok. Sí, pues por lo menos eso. Partir de un problema desequilibrio. Plantamiento de problema, ¿no? Problema. Mírenlo, acá está. Mírenlo. Partir de un problema desequilibrio. Este de acá, miren. Es un problema. Muy bien, Felipe. Me gusta que estés en la jugada. Bien, Felipe. Muy bien. Eso. Muy bien. Miren, qué niños tan pilos. No, pero eso. No, así no. Así no. Así no. Es el robo tan feo o no. Tan feo o no. Listo. Listo, chicos. Ya no jugamos más. Listo. Vamos ahora. ¿Puedo salirme y volviendo a entrar? Listo, mi amor. Ok. Listo, sí. Bueno, bellos. Entonces. Listo. Entonces, vamos a ver hoy lo que se trata de, a ver, jovencitos. Santo. Momento, momento, momento. Momento. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos entonces, chicos, a ver lo que se llama la ley de Gay-Lussard. ¿Ok? Ley de Gay-Lussard. Se llama así. Gay-Lussard. Entonces, miren la formulita. Me dice que un gas encuentra una presión de 790 milímetros mercuriales cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. Dice, determine la presión que alcanzará si la temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Listo. Entonces, ustedes me van a decir qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema. ¿Cicos de grado octavo cuando tenemos un problema es qué es lo primero que hacemos? Organizar los datos. Organizamos los datos. Muy bien. Entonces, siempre que me dan un problema, nosotros organizamos los datos. Entonces, si se dan cuenta acá, y yo les enseñé que para química, para química, el primer dato iba a ser el dato, el número uno. ¿Se acuerdan? Sí. P1. P1. Y entonces, el segundo dato, o sea, es decir, en este caso, la P1, que es la presión 1, es 790 milímetros mercuriales. Y me dice, cuando hay una temperatura de 25 grados centígrados, ¿qué sería? ¿Temperatura 1 o temperatura 2? Es el primer dato. Ojo, en este problema, la temperatura que aparece de primera sería, ¿temperatura 1 o temperatura 2? Esa sería temperatura 1. Ok, sería temperatura. Dice, determine la presión. Esa pregunta, determine la presión, ¿viene a ser presión 1 o presión 2? Presión 1. No, no, no. Presión 2. Presión 2. Porque, mira, ya nos dieron el primer dato, que es la presión 1, y esta segunda presión es la que me preguntan. Presión 2. ¿Qué alcanzará si la temperatura aumenta hasta los 40 grados centígrados? ¿Ok? Entonces, esa segunda temperatura corresponde a la temperatura 1 o 2. Chicos, esa segunda temperatura corresponde a la temperatura 1 o 2. ¿Qué hará? Temperatura 2. Temperatura 2. Muy bien, señorita Lina. Ojo. Generalmente, uno da la temperatura en grados Kelvin. En química, siempre la temperatura, cuando nos la dan en grados centígrados, la pasamos a Kelvin. ¿Listo? Por las ecuaciones. Y en el caso de los gases, utilizamos siempre temperatura Kelvin. ¿Cómo se maneja la temperatura Kelvin? Simplemente usted le agrega 273 grados centígrados y lo suma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que la ecuación de estado, la ecuación de estado de los gases, viene, perdón, la constante de los gases, está en temperatura Kelvin. Por eso, en química, generalmente, se dan los datos referente a temperatura, teniendo en cuenta la temperatura Kelvin. ¿Entendido? O sea, al sumarle 273 grados, 273 a los grados centígrados, nos da temperatura Kelvin. ¿Ok? Díganme. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la ley? Mírenla. ¿Qué es lo que se mantiene constante acá? Ahora, en este caso, se mantiene constante el volumen. ¿Listo? Miren la ley acá. ¿Sí la alcanzan? A ver. Sí. ¿La grano más? ¡Dururú! ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a despejar la presión 2 en este problema. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Acá se va a despejar la presión 2. ¿Listo? ¿Listo? Claro o no, claro, jóvenes de edad octavo. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno. Ok. Miren acá. Miren prácticamente el dibujo de lo que tiene que ver con presión. Con la ley de Boyle. Compresión y temperatura. ¿Qué se dan cuenta en ese dibujo? Explíquenlo. ¿Cómo las partículas? ¿Cómo las partículas? ¿Cómo las partículas? Cuando no hay tanta presión, las partículas se esparcen. Y si hay harta presión, las partículas se mantienen unidas Pero en este caso, en el primer vaso solo hay la primera presión Y entonces se van a mantener esparcidas Y entonces en la segunda tiene ya la segunda presión Que nos toca ver igual cuál es para que las partículas se mantengan unidas Ok, ¿pero si se dan cuenta que la temperatura en el segundo aumenta? Sí, se aumenta la temperatura, no sé por qué En el otro no, eso es de que las moléculas como que reboten, ¿cierto? Ok, ¿listo chicos? Bueno, entonces vamos a resolver este problemita Grado, 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 octavo ¿Listo? ¿Está claro chicos? Entonces me dice, en un recipiente de 5 litros se introduce el gas oxígeno a la presión de 4 atmósferas Y se observa Y se observa que su Que su temperatura es de 27 grados centígrados ¿Cuál será la presión si la temperatura pasa a ser de 127 grados centígrados sin que varie el volumen? ¿Listo? Dice, en un recipiente de 5 litros se introduce el gas oxígeno a la presión de 4 atmósferas Y Se observa que su temperatura es a 27 grados centígrados ¿Cuál será la presión si la temperatura pasa a ser 127 grados centígrados? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es ubicar los datos? Ubicar los datos ¿Listo? Entonces ¿Ese volumen 1, qué vendría a ser? ¿Las 4 atmósferas? No, pongan atención ¿Ese dato de 5 litros, qué viene a ser? ¿Volumen o temperatura o presión? ¿Viene a ser el volumen? El volumen, muy bien ¿Volumen 1 o volumen 2, qué hará? 1 Volumen 1, muy bien ¿Esa presión de 4 atmósferas viene a ser qué? ¿Presión 1 o presión 2? Presión 1 Ok Entonces, me dice, ¿cuál sería su presión si la temperatura pasa a ser de 125 grados? ¿Qué es lo que se mantiene estable ahí? Recuerden que en el caso de esta ley, lo que se mantiene estable es el volumen Entonces, acá tenemos, jovencitos ¿Listo? ¿Si está claro o no? ¿Sí? ¿Ya me organizaron los datos, amigos? ¿Sí o no, grado octavo? Jóvenes 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 Pregunto Sí, profe Jóvenes Jóvenes Ok Listo ¿Ya? ¿Ya lo hicieron o no? ¿Sí o no, grado octavo? ¿Ya me hicieron el problemita? ¿Ya lo hicieron? Busqué la ley Y lo hacen, chicos Ahí están los datos En tu recipiente, 5 litros que se mantiene constante Presión de 1 atmósfera Presión de 4 atmósferas Temperatura de 27 grados centígrados ¿Cuál es la presión? 2 Que no conozco Si la temperatura es de 127 grados centígrados ¿Te has preguntado por qué tiembra la tapa de una olla cuando hierve? ¿Por qué tiembra la tapa de una olla cuando hierve? Hola, soy Miguel Avellanluna, profesor de química Y este es el tema Ley de Gay Lusaka Espero que lo disfruten Ley de Gay Lusaka Establece que la presión de un volumen fijo de gas Es directamente proporcional a su temperatura Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 Y a una temperatura T1 al comienzo del experimento Si aumentamos la temperatura hasta un nuevo valor T2 Entonces la presión se incrementará a P2 Y se cumplirá P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2 Gay Lusaka descubrió que en cualquier momento de un proceso El cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el mismo valor Imaginemos una cantidad de gas a volumen constante Con una presión inicial de 0,580 atmósferas Temperatura de 0,15 Km La temperatura aumenta hasta 524,15 Km ¿Qué esperaríamos que suceda? Sí, es correcto La presión del gas aumentará hasta 1,01 atmósferas Presión directamente proporcional a la temperatura Esto se expresa como presión sobre temperatura igual a K Bastante de proporcionalidad Por lo tanto ¿Qué si puede dejar entrar a Juliana? ¿Qué es que se le apagó el computador? ¿Señora? ¿Qué si puede dejar entrar a Juliana? ¿Qué es que ya está en clase pero se le apagó el computador? Ah, bueno, listo, ok ¿Cómo? De 2 igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1 Imaginemos una cantidad de gas a volumen constante Con una presión inicial de 440 mm de mercurio a 308,15 Km Si la presión aumenta a 360 mm de mercurio ¿Qué habrá sucedido con la temperatura? ¿Qué habrá sucedido con la temperatura? Vamos a ver ese problemita Lo voy a dejar acá ¿Qué habrá? ¿8,15 Km? ¿760 mm de mercurio a 308,15 Km? Acá Entonces, ese lo vamos a hacer también Presión 1 es igual a 440 mmHg Presión 2 es igual a 760 mmHg, ¿listo? Temperatura 1 es igual a 308,15 Km. Listo. ¡Tararán! Listo. Entonces, teníamos uno por solucionar, ¿listo? Y es el siguiente. Me dice entonces que... Volvemos y lo colocamos ahí. Me dice entonces que en el recipiente de 5 litros, primero lo que usted hace es organizar los datos. ¿Listo, chicos? De grado octavo. Entonces, el volumen, 5 litros. Ok. ¿Qué más me da? Presión 1 es igual a 4 atmósferas. Y se observa que su temperatura es 27 grados centígrados. La temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados. ¿Listo? Y me dice entonces que la presión 2, ¿cuál será? Presión 2 es igual a qué. ¿Listo? Y me pregunta que cuál sería la temperatura 2. La temperatura... La presión 2 me la dieron. La presión 2 no me la dieron, pero la temperatura 2 me dice que es 127 grados centígrados. ¿Listo? Tenemos esto de color. Temperatura 1. Entonces, para ese problema que yo tengo ahí, listo, yo organicé los datos. Miren los datos cómo quedaron. ¿Los ven en pantalla, Jaylee? Sí, profesor. Entonces, mira. Presión 1 serían 4 atmósferas. Temperatura es igual a 27 grados centígrados. Presión 2 no la conozco. Y temperatura 2 es igual a 127 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, presión 1 es igual a 4 atmósferas. Temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados. Presión 2. No la conocemos. Temperatura 2 es igual a 127 grados centígrados. ¿Ok? ¿Ya los escribieron, amigos? ¿O en ella? ¿Listo? Entonces, vamos a solucionarlo. Chicos, ya hoy salen a descansar. Hagamos un esfuerzo. ¿Listo? Entonces, me dice que la... ¿Qué qué? Que la fórmula sería P1 sobre T1 es igual a T2 sobre P2. ¿Qué es lo que usted hace? Usted coloca los datos ahí encima. ¿Listo? Si lo quieren trabajar solamente en grados centígrados, pues, trájelo en grados centígrados. ¿Listo? No hay problema. Entonces, la presión 1 sería 4 atmósferas encima. Yo la coloco. La temperatura 1 sería 27 grados centígrados. La presión 2 es la que no conozco. ¿Listo? Y la temperatura 2 me dice que es igual a 100... 127 grados centígrados. 127 grados centígrados. ¿Entendido? ¿Sí? Chicos, miren. Lo que hice fue que yo, como yo organicé los datos... Mírenlo, mírenlo, por favor. Lo coloco encima de la fórmula cada dato. ¿Lo pueden ver o no, chicos, de grado octavo? Sí, profesor. Ok. Entonces, encima de la fórmula coloco los datos. ¿Listo? ¿Sí está claro o no, jovencitos? ¿Lo pueden ver o no? Andrés Vargas. Señora. Señora. ¿Ves los datos, cómo los coloqué encima de la fórmula? Bueno, listo. Una pregunta, ahí lo tenemos que dividir, ¿cierto? Dime. Ahí lo tenemos que dividir, pero pi, pi 1 y t 1 lo tenemos que dividir. ¿Y eso lo dividimos con t 2? O sea, ese t... Escucha. Ese t 2 que está arriba, ¿qué está haciendo? Bueno, o sea, voy a pasarla, no. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto quedaría así de la siguiente forma. ¿Listo, chicos? Entonces, sería p 2 es igual a... Esta pasaría al otro lado, acá arriba. No le digo cómo. Esta pasaría así de esta forma. Entonces, p 2 sería igual a... Si es la que me preguntan, ¿sería igual a qué? A t 2 por t 1 sobre... Ok, ¿esto pasaría ya? T 2 pasa ahí. Presión 1 vendría a ser acá. ¿Cierto? La temperatura 1 está acá viviendo, pasa la otra la va a multiplicar. Temperatura 2. ¿Listo? O sea, hacemos ese cambio. ¿Cómo me quedaría espejado? P 2 subiría, ¿sí o no? Sí, señora. Presión 1 bajaría. ¿Y temperatura 1 qué pasa? Bajaría. Ok. Sí. Sí, para qué... Ay, no, porque se tiene que cancelar. Lo que nos están preguntando es presión. Ah, temperatura 2 tiene que bajar. Temperatura 2 es la que baja. Temperatura 2 baja y presión 1 baja. Entonces, presión 1 bajó, temperatura 1 subió, y temperatura 2 bajó, para poderse cancelar y que nos den. ¿Cómo me haría eso? Temperatura 1 era 27 grados centígrados sobre temperatura 2 que son 127 por presión 1, que son cuánto? 4. Mírenlo cómo queda. Mírenlo abajo, jovencitos. Mírenlo acá. ¿Sí? ¿Sí se está claro o no? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo cómo quedó. Profesor, una pregunta. Dime. Ay, ¿no se le suman los 273? Pues, si lo quieren convertir, o sea, lo pueden hacer con, ¿con qué te digo yo? Con la escala Kelvin, le sumas de una a los 273, muy bien, ¿qué hará? O si lo quieres dejar solamente con Celsius, déjalo con Celsius. En este caso, lo que me interesa es que lo puedan hacer, ¿entendido? ¿Sí? Presión 2 subió, ¿sí o no? Temperatura 1 quedó arriba, temperatura 2 bajó. ¿Listo? ¿Sí entendieron lo que hicimos? Mira. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿está claro o no? Sí, señora. ¿Están cansados? Policitos, mis chinitos, pero ya ahorita salen. Listo. Entonces, ¿claro o no? ¿Cómo que va el ejercicio, jovencitos? Chicos, próxima semana, los videos. ¿Listo? Videito. ¿Listo? ¿Y qué? Los videitos y jueguitos. ¿Listo? Jueguito. ¿Pueden hacer un jueguito? ¿Lo voy a dejar por dónde, profe? ¿Por contenido? Sí. Hay, mira, hay varias, exacto, y yo les comparto pantalla. Hay chicos que han hecho juegos muy interesantes, hay aplicaciones para hacer juegos, entonces pueden hacer los juegos de preguntas, de respuestas, porque la otra semana les corresponde, responde a ustedes participar más. ¿Entendido? Listo. Bueno, profe. Entonces, el videito bien sencillito, y un jueguito de preguntas y respuestas sobre el tema que a usted les haya llamado la atención. ¿Entendido? Sí, señora. Para la próxima semana, para Biología, Química y Física. Listo. Y ya les toca a ustedes ya participar. ¿Listo, hermosos? Bueno, profe. ¿Listo, hermosos, 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 her